Música Vive la cultura, sé ir Vive la cultura, sé ir Respeta y cuida, saluda y sonríe No eres de esos que vives sin razón Lo tuyo es esto, demuéstralo con pasión Vive la cultura, sé ir También es tu lugar Vive la cultura, sé ir Engrandece tu pasión Vive la cultura, sé ir También es tu lugar Vive la cultura, sé ir Engrandece tu pasión Oh-oh-oh-oh-oh-oh